La Dirección Nacional de Derechos de Autor en la circular número 06 del año 2002 plasma una pregunta y a la vez su respuesta. ¿Cuándo la institución de educación superior es titular de los derechos patrimoniales sobre una obra? La respuesta. Como se ha afirmado, el titular de la obra literaria o artística, trabajo de grado, es el titular originario de los derechos patrimoniales que la misma le otorga y en tal virtud tiene la facultad para disponer de su creación como a bien tenga y a obtener una remuneración por su utilización. Así, para que la institución de educación superior pueda acreditarse como titular de los derechos patrimoniales que nacen de cualquier categoría de obra que realicen los estudiantes o profesores, es necesario que medie un acto de manifestación de la voluntad de autor a través del cual declare su disposición de transferir la titularidad de tales derechos a la correspondiente institución. En consideración a lo anterior, la institución de educación superior podrá detentar la titularidad de los derechos patrimoniales o de las obras literarias o artísticas que realicen sus alumnos o profesores, siempre que previa y expresamente se convenga con ellos que los derechos patrimoniales emanados de las mismas son de su propiedad por tratarse de obras por encargo, en virtud de un contrato donde sea cedido el derecho de autor una vez finalizada la obra, ya sea de manera gratuita u onerosa, o de un contrato laboral que expresamente contenga la obligación para el empleado o trabajador de realizar obras literarias o artísticas para el empleador durante el tiempo de la relación laboral. En todo caso, es necesario que se cumpla con las formalidades previstas en el artículo 183 de la ley 23 de 1982 que establece. Todo acto de enajenación del derecho de autor sea parcial o total, debe constar en escritura pública o en documento privado reconocido ante notario, instrumentos que, para tener validez ante terceros, deberán ser registrados en la oficina de registro de derechos de autor con las formalidades que se establecen en la presente ley. ¡Gracias!